Este es el noticiero con el cual salda con un poco de ventada Este es el noticiero con el cual salda con toda la vela Este es, primero, Slay Porque todos ya conocían ayer El Rey, Escarlata Se me la cayó en el pelo Muy buenas, perdón Muy buenas tardes, tengan ustedes bienvenidos a este segundo noticiero Del primero Slay Y el día de ayer se concluyó, sí, se concluyó el Whatever Tomorrow Show Con todo el equipo de Gabriel Montiel Le mando una felicitación a este chamaco Que ha logrado todo lo que quiso con los videoblogs de Whatever Tomorrow También con la serie de Mexmen Adultescentes Con el escorpión dorado Felicidades a todo el equipo de Whatever Tomorrow Muchas felicidades Muchas felicidades Así que continuamos con el noticiero Vamos a las noticias Científicos de La Habana Confirman que las relaciones avanzan según la modernización de la tecnología Pues el matrimonio es como el CD Es como el CD Perdonen Es como el CD Porque el hombre cede todo lo que puede Y el divorcio es como el DVD Sí, porque se divide Porque dividir la casa Dividir el dinero Dividir los niños Dividir las amistades Y que cosa tan más horrible En información En información de espectáculos Desde Hollywood Se hacen la pregunta Sí, escuchó bien Se hacen la pregunta De qué se parece un árbol a Cristina Aguilera En que el árbol comienza en el suelo y termina en la copa Y Cristina Aguilera Comienza en la copa y termina en el suelo Por borracha En otra información de En otra información de espectáculos Cristian Castro informó a través de su Twitter A través de su cuenta de Twitter Que duerme con la pijama de mi mozo en ratón Que tiene la pata verde Y le huele el pistachón Cochino, bañate En información internacional Traída Desde Desde Egipto En Le dice A Mamar Gaddafi Le dicen Rambo Porque acaba con todo el ejército Pa, 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 pa En noticias de último momento Sí, escuchó bien De último momento A un cura Lo culpan de estar en la noche con Sultana Con Fultana Con Mergara Con Fulanata Con Talata Y muchos nombres Y por primera vez Aquí en el noticiero Primero Slade Tenemos el diccionario Y el día de hoy La palabra del diccionario De Primero Slade Es Brújula Escuchó bien Brújula Es Viejula Estúfula Montáfula En una Escúfula En espectac... Perdonen En otra información de espectáculos El verciero de Sabrina Va a la cárcel Porque levanta falsos La música Vámonos al momento más esperado Del noticiero Vámonos al enlace telefónico El señor Emilio La Rosa Es un gran Aparte de productor de novelas Trabaja conmigo en el noticiero Está acá en Camerinos Está en todo ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto es! ¡El ceros! ¡Vámonos al enlace! Suficiente sonidito ¡Dije suficiente! Señores del sonido Ya saben Y vámonos a la pregunta de hoy Que esta vez No va a haber con teléfono Para que usted no llame Y se ahorre unos pesos La pregunta de hoy es ¿Usted sabe cuál es la diferencia Entre un cerdo Y un príncipe? Son la diferencia Estos cinco cervezas Música Les digo Los de sonido No saben No saben controlarse Y para terminar el noticiero En España En un avión Un hombre Casi se desnuda En pleno vuelo Si escuchó bien En España En un avión Un hombre Casi se desnuda En pleno vuelo Pues le dijeron Que le iban a revisar Las peltas Las peltacas Y esto ha sido todo por hoy En el noticiero Del primer Slade Les dejo Un momentito Con un flow No solo despegue Música ¡Pasar! ¡Ey! 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 ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo están? Espero que estén bastante Bastante bien Un aviso El próximo sábado Va a haber videoblog Va a haber medio tiempo Medio tiempo De videoblog Y medio tiempo Con el noticiero Con Rey Escarlota Y el domingo También va a haber Noticiero de Primero Slade Va a ser los sábados Y domingos Así que Eso es todo Sí, eso es todo Cuídense mucho El próximo sábado Les explico Lo del Whatever Tomorrow Show Qué pasó Y nos vemos El próximo sábado Cuídense Bye Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!